¿Y en la faceta empresarial? Bueno, en la faceta empresarial los empresarios siempre nos tenemos que quejar. Yo estoy acostumbrado a que eso suceda cuando voy como ganadero y deberé de hacer lo mismo. Siempre nos parece poco. Pero mira, creo que la gente se ha disfrutado, que se ha visto bonito, tanto voy a mejorar muchas cosas.